Dos hombres resultaron lesionados al caer de un andamio cuando se encontraban realizando trabajos en la secundaria general número 11, Ricardo Flores Magón. Los hechos fueron a las 4 de la tarde cuando personal del plantel educativo ubicado en la calle Nazario Ortiz Garza de la colonia Topo Chico solicitaron el apoyo de paramédicos al sistema de emergencias 911. Al llegar la ambulancia de la Cruz Roja, localizaron a un par de primos quienes presentaban heridas tras sufrir la caída de aproximadamente 5 metros de altura. El más lesionado se trató de David Alejandro, quien fue tratado de manera urgente a la clínica 2 del IMSS al sufrir algunas fracturas mientras que José se mantuvo caminando y con heridas menores. Se dio a conocer que los masculinos se encontraban realizando trabajos en el techo del patio y repentinamente el andamio se fracturó provocando la caída. Informo para Enlace 13, Estefanía González.